hola mis amores cómo están y vamos con la energía y el horóscopo toda la información de esta segunda semana de enero mis amores bellos todos estos días y en realidad el primer trimestre del año es tiempo para hacer programaciones para codificar recodificar descrear eliminar y recrear todo lo que nosotros deseamos es un tiempo de alinear la energía para que de esa manera eso que estamos deseando en cada aspecto de la existencia se exprese y se materialice en este plano tierra ojo mis amores es muy importante saber que cuando trabajamos con la luz cuando trabajamos con los ángeles con los arcángeles con los maestros ascendidos y con los seres de amor cada deseo y cada intención tiene que ser creado desde el amor si desde un bien mayor por eso siempre decimos que se exprese de acuerdo al plan divino y al bien mayor de la luz y el amor ¿por qué? porque si nosotros por ejemplo tenemos un deseo pero ese deseo lo estamos gestando o lo estamos queriendo crear desde un estado de venganza, desde un estado del ego, desde un estado de querer demostrar a alguien algo entonces eso no tiene un deseo porque es un deseo o es una energía que está en frecuencias muy bajas pero si cada deseo que nosotros planteamos genera un propósito sagrado o un propósito mayor hacer el bien, aprender, sanar, integrar sabiduría, generar transformaciones que no solamente nos beneficien a nosotros sino a todos los seres que nos rodean esos son propósitos de amor listo, entonces vamos a trabajar con la energía mis amores de esta semana mucho con los códigos sagrados muy importante que nos sigan en el tiktok de nosotros Naty Garzón Ángeles porque en ese tiktok cada día voy a compartir diferentes códigos sagrados de aguesta para que fortalezcamos nuestro proceso y para que lo impulsemos entonces bien bien coordinados, bien conectados recuerden que estamos en instagram, que estamos en facebook, que estamos en tiktok y que tenemos nuestras páginas web natygarzónángeles.com y ritualesconángeles.com porque los quiero invitar a que nos sigan en todas ellas porque en todos y cada uno tenemos información diferente mes a mes tenemos un artículo en el blog de cada una de las páginas para que de esa manera alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu podamos entender de una manera más consciente todo lo que ocurre alrededor de este mundo invisible lleno de amor y lleno de ángeles entonces cada día, cada mes hay un tema bien especial, bien interesante y muy rico que estén entrando a las páginas para leerlo ¿cierto? muy importante que nos suscribamos al canal de youtube y que activemos la campanita porque durante todo este trimestre vamos a estar trabajando con la energía de los mensajes de los ángeles entonces como ya todos saben, bien saben yo siempre medito en el amanecer y en el atardecer ¿cierto? medito para enviar sanación a distancia a los pacientes que tenemos en proceso para enviar sanación a distancia a los seres que nos piden y nos requieren sanación porque para eso estamos para compartir el luz y amor y también obviamente para prepararme yo y darles lo mejor que hay en mí a través de mí y en ese momento estamos dando un trabajo con los ángeles en los que ellos me están dando una guía están hablándome dándome instrucciones para que esas instrucciones esa enseñanza esa guía sea compartida con todas ustedes y con todos ustedes entonces mis amores bellos activen la campanita porque por ejemplo en estos días anteriores hicimos un conversatorio eso fue sorpresa fue relámpago porque esa mañana lo medité me dieron los ángeles la información yo la procesé e inmediatamente la compartí con ustedes si no están con la campanita si no están suscritos no se van a dar cuenta de esa sorpresa entonces pues todos en amor a cada uno vamos a suscribirnos activar la campanita y obviamente compartir este canal de luz y amor con todos los seres que nosotros amamos entonces mis amores vamos a trabajar como ya les dije durante esta semana con los códigos sagrados bien pendientes en TikTok simplemente seguirlos y activar la campanita para que cada vez que entre un nuevo video ustedes lo puedan escuchar puedan hacer los ejercicios no se pierda nada y con eso vamos todos de la mano y avanzando mejor dicho de la mejor manera mis amores bellos también vamos a estar trabajando con la llama violeta y con los decretos del yo soy entonces bien pendientes porque estamos en un tiempo de mucha transmutación este año recordemos este año 2021 es un año 5 año 5 es año de transmutación de avance de cosas buenas y maravillosas de encontrarnos de encontrarnos trascendernos observarnos es un año para perfeccionar todo el trabajo espiritual que hicimos en el año 2020 ¿sí? entonces mis amores en este año 2021 concentrémonos para que perfeccionemos todas esas cosas buenas y maravillosas que logramos en el anterior y de esa manera nos impulsemos nos potenciemos vayamos en coherencia para que así todo nos fluya de la mejor manera de acuerdo al plan divino y al bien mayor ya sin más preámbulos mis amores vamos a iniciar entonces con cada signo signo de Sagitario Sagitario que belleza de tarea la que tienes trabajando mucho con la luz celeste azul celeste muy importante la tarea sanar el niño y la niña interior mis amigos de Sagitario vamos a recordar cómo fue nuestra niñez preguntemos si cerramos los ojos cómo vemos esa niña ese niño interior triste feliz necesitamos sanarlo porque eso te va a permitir conectar con estados muy profundos de amor con estados muy profundos de ternura de conexión hacia ti mismo de que puedas abrir el corazón de que puedas abrazarte de que puedas tener tiempo para ti y dedicarte y de esa manera ponerte al día contigo es importante mis amores que en ese proceso de sanación del niño interior nos conectemos con el perdón hay recuerdos de la niñez de ese primer septenio y parte del segundo que requieren ser perdonadas que requieren ser purificadas que requieren que sean desprendidas del pensamiento transformar los hábitos negativos que llegaron o que se gestaron a través de esas experiencias de dolor intenta reconocer el crecimiento que generó esas experiencias en tu niñez intenta ver la luz intenta ver las virtudes que alcanzaste la luz que integraste en ti a través de esa vivencia de esa experiencia y desde ahí al mismo tiempo intenta ver las virtudes y la luz en los demás muy importante conéctate con la paz conéctate con la compasión para que esos pensamientos y esos sentimientos puedan ser transmutados de la mejor manera y después de estar haciendo todo este trabajo 24 horas toda esta semana y de acá en adelante el tiempo que necesites pues confía suéltate porque Dios está de tu lado ayudándote apoyándote impulsándote confía en que Dios se encarga del resto vas a hacer lo humanamente posible que Dios y todos sus ayudantes toda su corte celestial se va a encargar de hacer lo divinamente posible ya con Dios todo lo demás es suficiente listo mis amores entonces vamos a trabajar mucho esa parte de sanación de impulso mucha recapitulación para eso podemos ayudarnos del terapeuta de confianza y que podamos entonces también ayudar a recordar una canalización por si de pronto no hay recuerdos claros y contundentes y de esa manera pues poder hacer un proceso más tangible listo mis amores abrazo de luz y amor